Señores, muy buenos días, gracias por estar en mi canal. Nos encontramos en el departamento del Bichada, iniciando con los grupos de pesca en estas enormes aventuras. En busca de los grandes sucunares, las payaras y otras especies de acá de la Orinoquía. Así que no se pierdan, vendrán videos de mucho aprendizaje, de señuelos y de muchas aventuras aquí en el Bichada. Bueno, vean, aquí se va nuestro grupo de pescadores rumbo hacia los sitios de pesca. 5 y 45 de la mañana salen a pescar ahí. ¡Suerte! ¡Que no vaya bien! ¡Pesquen mucho! Bueno, vean, aquí estamos buscando payaras con nuestro amigo del bache. Aquí está Moisés, aquí está Don Leo. Bueno, buscando payaritas en Julieta, vean. Lanzando a las orillas, a los chorros. A ver qué sale, señores. ¡Suscríbete al canal! hay otro buen chorrito de adelante a los palos bueno acá estamos con una payara ayúdele ahí ay se le enredó ahí va vea estamos peleando con una buena payara mire con la nace ahí que dice la payara eso mira ahí está excelente mira la payara quedó grabada una buena payarita sacada con este marine sport vean acá vea muy bonita capturada con una marine sport excelente bueno vea don leo acaba de sacar una piraña con ese mino excelente vea ahí está don leo y su piraña vea la piraña bueno vea ahí tenemos a ricardo peleando con una payara salga salga va saliendo ricardo tranquilo ya ahí la tiene está grande va sacándola va sacándola ricardo mire que belleza señores estamos pegando payara aquí vea está buenísimo venga venga que yo la traigo para acá ya viene para acá ya viene para acá ahora sí ahora sí yo la traigo otra vez para acá ahora sí te cuento que la sustituyó esta naza sí no más vea señores aquí tenemos una payara de caño jurieta y la tengo peleando con un señuelo de caño jurieta y rojo aquí está mira aquí vea aquí está la payara aquí está no 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 Vamos a continuar. ¡Listo! ¡Wow! ¡Guau! ¡Qué clima! ¡No me acaba de fallar ahora! ¡Grabbería! ¡Oh! ¡Ay...! ¡Ostros! ¡Uf! Uff, esa esta muy grande Eduardo, no es que esta me tenia atacando brutal, tómeme foto Uff, yo quisiera liberar la cosa, hay que registrarlo, esta muy bonita, ese lomo como se le ve azul hermano, que belleza, listo, tomarle las de, con mi celu que ahorita las pasamos, uff, que chimba feo, bueno señores, vea, vamos a liberar estas hermosas payaras capturadas en Juriepe, mi amigo Henry, pescador del valle, estamos con Moisés, estamos con Claudio, en mi tour de pesca, pasando de lo bello con estos animalitos, así que cual es la suya Henry, vea, vamos a liberarlas, todas dos, doblete de payara, hágalo acá, si señor, vamos, vamos con ellas para el agua otra vez, veanla acá, de vuelta, otra vez al agua señores, veanla ahí, veanla acá, ahí se va, mira, qué belleza, muy bien hermano, uff, todo lo que se sube a payara mientras se desenredamos todo eso, señores vea, insistimos un ratico, ahí donde estábamos mirando y donde estábamos pescando y salió esta payarita, muy bonita de acá en el bichada, veanla acá, un lindo ejemplar, dio buena pelea en esa corriente allá, entonces aquí está, miren, lo que venimos a buscar, aquí le estamos dando resultados, vamos a liberarla, veanla acá está, veanla aquí está, vamos a liberarla, veanla acá se va, ahí se va, vamos a oxigenarla, y ahí se va, veanla, muy bien, así es, insistimos en un punto, bueno, vamos a liberar ese monstruo, Vampire Fisopayara, como es llamado, aquí en el río Juriepe, vean qué belleza, una hermosura, entonces vamos a liberarnos para que sigan otras batallas a otros pescadores, temporada bichada 2021, aquí está señores, vean, y se va a ir, vean acá, vamos, se va, acá está, vean ahí se va, otra vez, muy bien, vean qué belleza, qué belleza, esta mañana de pesca, encontrar estos animalitos acá, vean, una hermosa payara, del río Juriepe, mire qué hermosa, aquí está este animal, muy bonito, ya estuvimos buscando hasta que por fin salieron, la invitación es a este tour de pesca 2022, donde encontrará varios ejemplares, así como este, se va, vean, ahí está, vean ahí que va, y ahí está, vean ahí está, vean ahí está, vean ahí está,